No quiero pesadas piedras que te hunden hacia el suelo No quiero fugadas piedras que trepan hacia mi cuello No quiero grandes problemas y quiero escuchar el lamento No quiero llantos de pena, ni delirios, ni oír cuentos Yo solo quiero grandes amigos, yo solo quiero bellos destinos Yo solo quiero una buena chica, yo solo quiero una paz de santidad Yo solo quiero grandes amigos, yo solo quiero bellos destinos Yo solo quiero una buena chica, yo solo quiero un abrazo de santidad No quiero sal de mis ojos, no quiero cuerdas que ahogan Tampoco los despojos, el que brinda la sol No quiero grandes problemas y quiero escuchar lamentos No quiero llantos de pena, ni delirios, ni oír cuentos Yo solo quiero grandes amigos, yo solo quiero bellos destinos Yo solo quiero una buena chica, yo solo quiero un abrazo de santidad ¡Oh yeah! ¡Oh yeah!